Aunque Miss Universo selecciona a la mujer más bella del mundo, ¿sabías que existe un certamen en donde se premia a la mujer más hermosa del ejército ruso? Así es, se trata de Miss Ejército Ruso, un concurso que desde el 2005 está buscando atraer a más personas para que hagan su servicio militar. Pero si eso no te sorprendió, déjame decirte que también existe un evento específico para mujeres que están esperando a un bebé. Se llama Miss Embarazada, y este certamen se lleva a cabo en Daytona, Estados Unidos, donde hay una gran pasarela en la cual desfilan mujeres en traje de baño, que muestran orgullosamente sus enormes vientres en donde se está formando un nuevo ser humano. Aunque es cierto que los bellos rostros y espectaculares cuerpos significan mucho para poder ganar este concurso, también lo es que importan mucho las respuestas que las participantes dan ante los jueces. Por ejemplo, cuando le preguntaron a Miss Lima sobre qué deseos pediría si tuviera la oportunidad, esto contestó. Tener mucha salud y ser muy inteligente. A la venezolana Miss Distrito Capital se le cuestionó sobre qué era más difícil, pedir perdón o pedir permiso, a lo que ella respondió. Bueno, es difícil pedir perdón porque, no, no sé. Sin duda, una de las contestaciones más absurdas de la historia estuvo a cargo de la panameña Miss Chiriquí, que al momento de escuchar Confucio, ella declaró. A Confucio fue uno de los que inventó la confusión. Evita Patsy con 20 años quiso romper los estándares de belleza al participar en Miss Malasia 2017. Esta mujer cuenta con un extraño padecimiento que solo el 1% de la población tiene, llamado nebus melanocítico congénito, que cubrió su cuerpo con muchos lunares y verrugas. Pero ella no es la única mujer que lucha por romper los estereotipos, ya que en Camboya y en Angola, existen concursantes con prótesis, que siguen creyendo que la belleza solo es un simple concepto. Ángela Ponce representó a España en Miss Universo 2018, y pasó a la historia por ser el primer hombre que se convirtió en mujer en participar en este concurso. Esta pionera declaró que su propósito era romper los distintos paradigmas de belleza que existen a nivel mundial. La sociedad se dividió al enterarse de este caso, pero la realidad es que esta mujer no solo puso el nombre de su país en alto, sino también el de toda la comunidad que apoya su ideología. Sin duda, algo que sorprendió a todos en la edición del 2021 fueron los exóticos trajes que presentaron algunas mujeres latinas, con este imponente alebrije por parte de la mexicana y actual ganadora del certamen de belleza, Andrea Mesa. La argentina Alina Xeldra rindió un hermoso homenaje al mejor futbolista que pudo nacer en su tierra, Diego Armando Maradona, pues se puso una blusa con el rostro de este legendario jugador, la cual modeló con orgullo. Por otro lado, la panameña Carmen Jaramillo no se quedó atrás, y llamó la atención con este vestuario, inspirado en la niña, la pinta y la Santa María. Por último, pero no menos importante, se encuentra Miss Puerto Rico, Estefania Soto Torres, que modeló este diseño inspirado en los signos zodiacales. Fabulosos, ¿no crees? Si el video te está gustando, no olvides dejar una reacción. Él es Steve Harvey, pero desde el 2015 es conocido como el presentador que hizo el oso más grande en la historia de Miss Universo, pues estaba encargado de nombrar a la ganadora de aquel año, y efusivamente dijo. Pero en realidad la señorita colombiana había quedado en el segundo lugar, por lo que después de unos segundos y luego de que ya le habían puesto la corona, este hombre subió avergonzado a declarar que se había equivocado. En realidad Miss Filipinas era la ganadora, por lo que Steve se disculpó y coronaron a Pia Alonso como Miss Universo. Lupita Jones, la mexicana ganadora de Miss Universo en 1991, cometió uno de los errores más absurdos de la historia de las redes sociales, pues parece ser que tenía preparado un par de textos que acompañaron su publicación de Instagram cuando terminara el certamen. Bueno, es obvio que eran dos textos, pues en lugar de pegar solo uno en el pie de su foto, utilizó ambos, y rápidamente nos percatamos de ello. Por eso si escribes algo con anticipación, asegúrate de que no la vayas a regar. Los memes siempre están presentes en cualquier evento importante, y en este concurso no es para nada raro ver cómo revientan las redes sociales. Por ejemplo, cuando Miss Venezuela modeló su traje de baño en el 2018, rápidamente notaron su parecido con Pocahontas, tanto así que le hicieron montajes con su ropa. Pero no es la única que se hizo viral aquella noche, ya que las finalistas, Catriona Magnayon de Filipinas y Tamarín Green de Sudáfrica, fueron comparadas con las cantantes Lana del Rey y Ariana Grande. Ya que tocamos ese tema, no podríamos olvidar al simpático Steve a quien no dejaron en paz luego de su grave error unos años atrás. ¡Qué agradable sujeto! Donald Trump era el dueño de Miss Universo. Sí, el expresidente de los Estados Unidos compró la compañía en 1996, incluso decidió cambiar la de sede a Nueva York, y así lo concretó hasta el 2015, pues luego de pronunciar unas fuertes declaraciones sobre la inmigración ilegal en su campaña, tuvo que vender la compañía a esta empresa. Es cierto que las ganadoras de Miss Universo no solo se llevan la brillante corona y esa banda que cruza su cuerpo, pues dentro de los lujosos premios que obtienen podemos encontrar el vivir en alguno de los mejores departamentos de Nueva York, cuyo costo ronda los 250 mil dólares. Aunque no todo es bueno después de obtener la victoria, ya que las mujeres que ostentan este título tienen prohibido comprometerse en matrimonio y claro, tener hijos. La primera ganadora en la historia de este certamen fue Armie Elena Kuzela en 1952, una mujer finlandesa que en ese tiempo tenía 17 años. Por otro lado, la última en coronarse ha sido la mexicana Andrea Mesa, de 26 años. Pero te sorprenderá saber que países como Botsuana, Trinidad y Tobago, Namibia, Angola y Líbano también han tenido una representante como la mujer más hermosa del mundo. Además, a lo largo de 69 ediciones de este prestigioso concurso, Venezuela se ha quedado con la nación con más mujeres portando el título de Miss Universo, con un total de 7. Y para ti, ¿alguna de las ganadoras no ha merecido su corona? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir mi canal y activar la campanita.